Buenas tardes. Hay gente que son amargadas, que siempre están viendo algo, obviamente que están en el televisor y dicen, oye, que no quieres a este, que no te gusta a este. Están en sus casas amargadas y no tienen nada que hacer. Mira, la verdad es que Raúl me ha tratado súper bien hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. No puedo hablar por el futuro, porque no lo sé, pero en realidad me has tratado súper bien. Le dije, ¿por qué no nos vamos de vacaciones a República Dominicana, Clarisa? ¿Te dije eso o no? Sí, claro. ¿Pero quién paga? ¿Quién paga? Bueno, él dijo, como primo que es, él va a pagar por mí. Yo le invito. ¿Usted invita, sí o no? Me dice, ven acá. De verdad me dice Clarisa, pero eres muy joven para casarte conmigo si yo me divorcio. Porque si no, nada más te tienes que agregar la D. La D. Por una D casi no somos nada. Y ponemos a Samy Sosa de padrino. Felices, felices. Gracias Raúl y Lili. Muy emocionada. Y bueno, señores, este fin de semana, Eden Muñoz, integrante de Calibre 50, se cayó, explicó y agradeció a sus fanáticos. Vamos a ver. A ver, así que mi compatriota Zoe Saldaña y lo celebró en Cuba. Yo este año quiero ir a Cuba también, así que solo te me adelantaste, pero allá estaré muy, muy pronto. Y señores, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, que es Twitter, Facebook, Instagram y hasta Snapchat, que está ahora encendido. Así que solo tienen que buscar el gordo y la flaca para que veas todo lo que sucede detrás de cámaras. ¿Qué le parece, Lauritín? Clarisa, ¿quieres ir a Cuba? Yo quiero ir a Cuba. Ahora cuando hagamos el show del malecón, a ver si vienes con nosotros, pregunta a la productora, aunque la productora siempre dice, no hay dinero para hacer nada. Por favor, claro que sí, llévenme. Está siempre, ay no, no se puede hacer eso, ¿no? No, Mariela me va a llevar, yo sé. El problema es que es lo que más dinero gana aquí en Univisión y me dice que no hay dinero para hacer nada. Yo sé que sí, que ella me va a llevar. Se acabó el presupuesto del 2016. Gracias. 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 Gracias.